La Armada de Chile se destaca en Sudamérica por su moderno y variado inventario bélico, que incluye una amplia gama de unidades navales y terrestres. Para el año 2024, algunas de las unidades más destacadas son Fragatas Un fragata multipropósito tipo 22 Tres fragatas antisubmarinas tipo 23 Dos fragatas antiaéreas clase A del Aire Dos fragatas multipropósito clase M Estas fragatas representan el poderío naval de Chile en términos de combate, con capacidades multifuncionales que incluyen la lucha contra submarinos, defensa antiaérea y misiones de patrulla marítima. Submarinos Dos submarinos de ataque clase Scorpene Dos submarinos de ataque clase Thompson La flota submarina chilena, compuesta por estas modernas unidades, proporciona una capacidad estratégica crucial para la defensa y la proyección de fuerza en la región. Otros buques Cuatro buques patrulleros de alta mar clase OPV-80 Tres lanchas rápidas de ataque clase SAHAR-4 Un buque de asalto anfibio clase FODRE Estas embarcaciones complementan la capacidad de la Armada de Chile para operar en diferentes entornos marítimos, Desde patrullar aguas territoriales, desde patrullar aguas territoriales hasta llevar a cabo operaciones anfibias Aeronaves Cuatro aviones de patrulla marítima Lockheed P-3 Orion Tres aviones de patrulla marítima Casa C-295 Persuade Cuatro helicópteros Eurocopteras 532 Cougar Nueve helicópteros Eurocopteras 365 Dauphin Dos helicópteros Eurocopteras 332 Super Puma Estos activos aéreos proporcionan a la Armada chilena capacidades de vigilancia, reconocimiento y rescate en el vasto entorno marítimo Equipamiento terrestre 22 vehículos 8x8 LAV-3 100 vehículos de transporte blindado Jumbe 25 vehículos de transporte blindado Kia KLTV 4X4 25 obuses de artillería remolcada de 155 milímetros Soltam M-71 Este equipamiento terrestre respalda las operaciones anfibias y proporciona capacidades adicionales para la defensa costera y la movilidad en terrenos difíciles En resumen, la Armada de Chile se posiciona como una de las más poderosas de Sudamérica gracias a su moderno y diversificado inventario, que incluye fragatas, submarinos, buques de patrulla, aeronaves y equipamiento terrestre Esta combinación de activos le confiere a Chile la capacidad de proteger sus intereses marítimos y contribuir a la seguridad regional en el Océano Pacífico